El puente internacional Simón Bolívar es la puerta por donde a diario llegan oleadas de venezolanos que buscan alimentos y también un mejor futuro en el país vecino. Según datos oficiales, a Colombia entran a diario 37.000 venezolanos y otros 35.000 salen del país. Es algo que se ha convertido en una crisis migratoria para Colombia, que tiene en la ciudad de Cúcuta uno de sus epicentros. Hasta aquí llegó el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por buena parte de su gabinete, para anunciar el despliegue de más de 2.000 nuevos efectivos de seguridad para controlar este flujo de personas. El principio general del enfoque que tenemos y que vamos a reforzar es de poner más controles, más controles migratorios y que esos controles sean más estrictos. Colombia cuenta con 550.000 venezolanos. Muchos de ellos durmen en las calles ante la falta de albergues para acoger un contingente de esas magnitudes. Necesitamos una ayuda humanitaria urgentemente. Ojalá que el gobierno acepte la ayuda humanitaria que le están proponiendo otros países, sobre todo Colombia, que nos ha brindado un punto de apoyo y ha sido consecuente con nosotros. El estado de Roraima en Brasil también se está viendo afectado por el éxodo de venezolanos. Su capital es Boavista, cuenta con 320.000 habitantes y en los últimos meses han llegado 32.000 venezolanos. Desde el gobierno también anunciaron un aumento de las tropas para controlar esta crisis y una reubicación de miles de los afectados. Sabemos que tenemos un problema y hay que enfrentarlo, pero para resolverlo bien necesitamos saber cuántos son, cuántos vienen, cómo es la situación de todos ellos. Con una inflación que según el Fondo Monetario Internacional llegará este año al 2.300%, Venezuela sufre una crisis en donde es difícil acceder a las divisas para importar productos. Esto deja unos supermercados en donde es poco lo que se encuentra.